Para 1989, un 11 de noviembre, empezó a marcar mi vida siendo un niño. La ofensiva del 89 en El Salvador se viene encima, como a eso de las 9 o 10 de la noche, dentro de Colonia 15 de Septiembre, allí vivía mi mamá. Luego de eso, yo estaba dormido y me dice mi mamá, mira, se han metido el FMLN, la guerrilla. Viene mi madre, empieza a desearar diplomas y fotografías de mis hermanos en agua para echarlos al servicio sanitario, porque podía ser que el FMLN registrara casa por casa y hallara diplomas de recablín de otros batallones de infantería y de mortero que sacó mi hermano. A él le decían bandeja, cuarta compañía, el Batallón León, tercera brigada de infantería. Bueno, luego eso me marca la vida en este sistema. Amanecer en la mañana, sacan a medio mundo. Desde niños, que ya podían agarrar la pala, la piocha, podían empezar a hacer barricadas para que el FMLN se cubriera de estos ataques que iba a traer nuestra Fuerza Armada de El Salvador. Luego de eso, como a los siete u ocho días de combate, de estar en combate recio entre la ciudad de San Miguel, un comandante del FMLN me aparta junto a otros jóvenes y me dice, mira muchacho, me dijo así, ¿cómo te llamas? Eber Antonio, le dije yo, le di un nombre falso. Aún siendo un cipote, le di un nombre falso. Ok, me dijo, bueno, como que era cubano el hombre. Te vas a incorporar, me dijo, agarrar arma, porque este país lo tenemos en nuestras manos. Si nosotros ganamos, le daremos tierras, casas, si luchan a favor de nosotros, que somos los pobres. Por eso luchamos, me dijo. Siendo un joven, yo no le puse atención, porque yo lo que creía y pensaba era en mi hermano, que estaba de alta en la tercera brigada. Y yo sabía que en ese combate, él iba a estar aquí en San Miguel, vivo como fuera. Resulta que me lleva hasta la terminal, ese dicho comandante. Lo llevó a traer unos chimbos, como de oxígeno, como de no sé de qué eran los chimbos ahí por la terminal. Donde era el Baticlú Carlito, ahí estaba fuerte el combate. Aún yo no sabía con qué unidades, si eran PH, si eran guardia. Pero que yo oí la bulla de un guerrillero arriba de un palo de mango, de ese Baticlú Carlito, y dice, le pegué, anda trelo, le dijo, anda trelo. Y en la ansia por mirar, yo me quise parar sobre el tapial a ver. Yo andaba con ellos recogiendo heridos y trayendo cosas que a ellos tal vez les servía, porque yo en ese entonces no sabía nada del ejército, de explosivo, de nada. Luego de eso me dice, bájate de ahí, te van a matar, cipote, me dijo otro guerrillero. Yo me bajé, porque vi a la bulla que decían, anda trelo, era un soldado que estaba herido, que ellos lo habían baleado. ¿Y quizás mataban a tres fusiles? Claro que sí, entonces bueno, me bajé y quizás, no sé, lo demás. Luego los traen para la 15 de septiembre de nuevo. Y me dice, ahora es cuando, me dijo, ¿podés librar este país? Me dijo otro comandante que le decía en Carmelo, un chele, que andaba una camisa de jugador verdecita, y andaba una muchacha con él, con un AK-47 nuevo. Pero a todo esto yo no le decía sí ni no. Yo no quería ser guerrillero, en ningún momento. ¿Y quizás usted estaba como craneando qué hacer? Claro, entonces vengo y me dice, es cuando liberes tu patria, me dijo. Porque el enemigo me dijo, los yanquis lo tienen apresionado, les están quitando todo. Pero a todo esto, de esas mentiras, nunca creí que ellos iban a ganar este país. Jamás se me vino a la mente a mí creer que el FMLN iba a ganar. ¿Por qué? Porque mis hermanos me contaban todo lo que pasaba en los combates. Si mataban soldados, porque mi hermano fue sobreviviente de varias emboscadas fuertes. Él entró en el 83, en noviembre del 83, y salió hasta el 92. Entonces yo pensaba en todo eso, que me contaban que jamás el FMLN tenía capacidad para poder enfrentar tropas entrenadas por norteamericanos. Claro, y el FMLN no estaba bien entrenado. Entonces, viene y le digo yo al señor, no puedo, le dije, soy hijo único. No me dijo, es que en esta guerra me dijo, hijo de la patria, me dijo. De eso somos nosotros, me dijo, hijo de la patria, me dijo. Bueno, allí estaban varios jóvenes, otros agarraron un fusil, rapidito agarraron un fusil. El siguiente día, los fuimos, por el lado de la tienda de Las Delicias. Veo un niño como de 13 años, con un balazo en la mera frente. Allí otro comandante, como que era cubano, le dice, ¿y este qué le pasó? El avión lo mató, le dijo. Agárrenlo, entiérrenlo, y él que le hace la mano para atrás, y yo venía detrás de él y me le zafé al otro lado, y agarró el que venía atrás, vaya, le dijo, quítale el M16, y el equipo le dijo, al dicho guerrillero, chiquito. ¿Qué le aparté? A mí, yo me le aparté, y siendo un cipote, me le aparté, y él se dirigió al otro que venía en la columna. Sí, vi, le va, nosotros. A él le tocó, cuando yo vi de que ya la cosa ya estaba más seria, ya como a los 10, 11 días, por ahí así, esto yo lo digo, y el FMLN tiene graves crímenes, pero crímenes tremendos, y yo me tocó ver uno de ellos. Sobre la 15 de septiembre, allí ahora es Arcos de la Molina, allí pude ver un hombre guindado, no sé de cuántos días, el hombre no hablaba, guindado con lazo, de un palo de carago. Vivo. Vivo, pero ya maltratado. Ese hombre estaba haciendo, no sé, me dice uno, esto les pasa, me dijo, a los pilotos que andan matando a los niños, me dijo, tirándole bombas, me dijo. No sé hasta el día de ahora si en verdad era piloto, o era algún ajuste que tenían entre ellos mismos, algún guerrillero que tal vez les había hecho alguna mala marca o algo, porque en el cuartel decíamos marcas o lo que fuera, claro. Pero no entiendo, oh, qué clase de persona era la que estaba en ese momento ahí. Como a las 5 de la tarde iba un niño de como de 10 años con un yatagán a decoyarlo, a decoyarlo, a ese se lo pusieron. Un niño como de 10 años a decoyar el hombre que estaba guindado en un palo. Yo me salí, me aparté y allí se dio lo que se iba a dar entre ellos, órdenes, porque hasta traía el yatagán en la mano el niño. Bueno, pasó eso, cae una papaya de 81 en un mesón, cerquita donde nosotros estábamos, cuando cae la gran gritazón de la gente, que aún esas niñas quedaron lisiadas de sus pies, y creo que a esta altura ya son como de unos 35 años, por ahí así, eran unas niñas, eran dos, sí, gente civil. La mamá de ella fue cortada por mitad, por mitad del pecho del papayazo que cayó en ese mesón de la 15 de septiembre. Luego de eso, mi mamá ya se había ido de la casa, mi madre ya se había ido de la casa. Cuando me dice otro que estaba ahí, un señor, mira, me dijo, ¿cómo hacemos? Agarramos armas, me dijo. No le dije yo, ¿por qué no agarramos armas? Porque, ¿sabes qué? Le dije yo. Nosotros no somos entrenados, le dije, para poder agarrar armas, le dije. Ah, pues. Pero dicen, me dijo, que todo aquel que no pelee, me dijo, a favor de este grupo, que es el FMLN, va a ser, me dijo, eliminado si ellos ganan, me dijo. Así fue la versión. Bueno, resulta que yo le digo, no, no puedo, le dije, agarrar armas, eso sí que no puedo. Luego me voy para una panadería, que ese señor ya murió, se llamaba Don Manuel. ¿Y no tuvo miedo decirle que no? Ellos no vieron cuando yo me les zafé, porque a nosotros los habían puesto un trapito blanco en la mano izquierda, hacia acá, del puño. Ese trapito los identificaba como miembro ya, o como algo ya del FMLN, pero sin fusil. Sin fusil, a la fuerza. Colaborador a la fuerza. Porque allí no era nada voluntad. Entonces andar haciendo hoyos, andar poniendo piedras, andar todo eso no era voluntad de uno, porque a uno lo podían matar. Lo llevan para la colonia El Molino. Allí por la casa de Guadalupe Sorto, por allí, sacamos unas muchachas con la tapa de los sesos volados. Otras del estómago gritando, otras de las pies quebrados, porque por allí estaba recio el ataque con la Fuerza Armada. ¿Y esos han de haber quedado en juego cruzado, no? Combatientes. Pero que a nosotros los obligaron a los civiles a ir con una bandera hasta allá a sacarlo. Y ellos se quedaron atrás. El FMLN ocupó gente. Casi allí era la fuerza. Porque yo era un cipote. Otros eran unos cipotes los que andábamos allí. Mandándolo a las fuerzas a caer herido. Luego de eso, pasa la ofensiva. Le digo yo a mi mamá, mamá le dije yo quiero estar de alta, y vos que tenés, me dijo, si no tenés la edad. Vengo yo y me presento presentado. Primero de febrero de 1990, recién pasadita la ofensiva, estaban jalando gente, agarrando gente de todas las unidades y agarrando reservistas de todo. Llego y me preguntan, ¿cuántos años tenés? Me dicen. Tengo 16 años, le digo. Me dejan en la segunda compañía del batallón Cuscatlán, llamado Cazadores. Así se le conocía ese batallón. Luego de eso, me mandan para el CENFA, causando alta completito. Para decirle que yo quería estar de alta, pero había un problemita que yo no estaba, mi cuerpo competente a lo que allí se hacía en el ejército. Porque si alguien me va a ver en este video y va a saber de cinco negritos, fue el primer indicativo que me pusieron. Segunda compañía de los cazadores. Ese era mi indicativo, el primerito. Un cabo allí en esa cuadra los empezó a meter chicharrón, flexiones de piernas, de todo. Resulta que lo dio, lo dio mucho el entrenamiento físico. Eso era físico. Aún yo no podía, no podía, pues, porque era un cipote, digamos un niño. Los pusieron en gigante. Usted sabe que es gigante. Bueno, usted estuvo de alta y sabe que es gigante. Allí se ponía el que le tocaba. No era que iba a decir, mira vos sospechitos, vení, porque sospeche. No, 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 no. Allí dos filas, la primera agacharse y la otra arriba. La segunda cambiarse y allí. Bueno, desnuditos. Resulta que nosotros lo estaban haciendo eso. Agarrándolos, como dicen, zampándolos chicharrón, como dicen. Luego de eso los mandan el día siguiente para la enfermería. Otro chicharrón allá en enfermería, desnudito. Bueno, logré pasar, aún siendo un cipote, logré pasar todo el entrenamiento. Digamos, de la física que los estaban dando. Los hicieron todo el examen físico y luego de eso dijo, bueno, están calificados, estos varones. Un doctor, doctor. Bueno, los mandan a cada uno para las cuadras de un nuevo. Hacerlos afiliación y todo y yo alegre. Bueno, dije yo, ya quedé, ya pasé, pero a todo esto había otros camaradas allí que si se querían correr se caían. No podían echarse el bocado de tortilla porque inflamados los brazos, las piernas, el pecho, porque eran pechadas que le daban, vea. Y entonces algo otros allí diciendo que ya no querían estar y eran voluntarios porque de eso le vamos a hablar más adelante. Bueno, los mandan para el CENFA. Tenía tres semanas en adiestramiento, ya los habían dado el M16, ya íbamos a polígono de tiro. Allí conocí a mi sargento Viera Fuente que supuestamente él dicen que fue oficial, pero yo oí rumores en esa vez que sí iba a ser oficial. ¿Instructor? Instructor de la séptima compañía de reemplazo. En esa compañía mi sargento David Viera Fuente lo conozco clarito, él los metió en instrucción de patio, él los metió de todo. A las tres semanas que ya íbamos al polígono, ya nosotros ya andábamos en la semana de manejo de armas. Eso era ya con 13 años de vida. Aquí, 13 años. Bien cipote. Y a mi mamá alguien le dice vaya a sacarlo porque allí dice que la guerra todavía sigue porque acaba de pasar la ofensiva y esto viene más peor. Viene mi mamá y fue con partidas de nacimiento y todo. ¿Para comprobarle? Para comprobar. Estaba de comandante Ciro López Cruz Cepeda que es juez general si no me equivoco. Él firmó como exonerado por menor de edad y preguntaron en la guardia de prevención y este porque se va menor de edad y cuántas semanas llevas me dijo un sargento. Tres le digo y porque has aguantado y cuantos años tenés en verdad 13 años y porque has aguantado tres semanas aquí si aquí hombres se han corrido lloran tres semanas como que si tal pero yo sentía la presión. Lo único que yo quería es estar de alta. es estar de alta. Gracias. Gracias por ver el video.